La hoja de coca forma parte de la identidad de Bolivia y su uso está muy extendido en la cultura, las tradiciones y la salud. Las autoridades buscan desde hace años que esta planta considerada sagrada por los pueblos de los Andes salga de la lista de los estupefacientes para el país para que pueda promover su industrialización. Más información con la agencia EFE. La hoja de coca en Bolivia, un símbolo cultural que busca su despenalización. Su consumo, anterior al imperio Inca, forma parte de la vida cotidiana a través de infusiones, acuyico o pichicheo que significan masticar la hoja de coca que se disuelve en bebidas para calmar el frío, el hambre, el cansancio, la altura o en casos de golpes o heridas. En la actualidad, las leyes bolivianas reconocen solamente dos mercados para la venta legal de la hoja de coca en el país. Sin embargo, es común la venta de bolsas verdes de hoja de coca de media o de una libra en los mercados o las carreteras y que tienen un costo de menos de un dólar. Por estos y otros motivos, el Estado boliviano ha buscado por varios años la despenalización de la hoja de coca para reivindicar su uso tradicional y poder industrializar este producto a nivel internacional. Entre anuncios para industrializar la producción de la hoja de coca y su exportación, el gobierno de Morales extendió en 2017 la superficie de cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas. Sin embargo, una parte de la producción de esta planta se desvía al narcotráfico, lo que termina colocando a este producto ancestral en las dos caras de la moneda. Estas y otras informaciones puedes ampliarlas en nuestro periódico digital noticiasrnn.com y todas nuestras redes sociales como Noticias RNN.